hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es adriana gonzález y les traigo esta linda espada de minecraft espero les guste tanto como a mí me regalen esos deditos arriba y se suscriban y ahora vamos con los materiales la plantilla o patrón las dejo aquí abajito en la cajita de información estos son los colores de cartulina que yo voy a usar en cada uno vamos a marcar cuadritos de 3 x 3 centímetros con las cantidades anteriormente puestas cuando ya tenemos marcadas todas nuestras cartulinas vamos a recortar cada cuadradito empezamos pegando desde una de las puntas de nuestro cartón para dar así la mejor forma a nuestra espada los pegamos en el mismo orden en el que están en el patrón y así sucesivamente con cada color hasta obtener bien la forma de nuestra espada no no una vez terminamos de pegar todos los cuadraditos procedemos a cortar con el cúter por todo el contorno de la espada. Debajo de mi espada puse otro cartón un poco más grueso para no dañar mi mesa. Cuando tenemos la espada ya bien cortada por el contorno la sacamos del cartón con mucho cuidado para no dañar. Ahora vamos a marcar por el contorno dos veces en el cartón para sacar dos capas y que la espada nos quede más gruesa. Cuando ya tenemos las dos partes en blanco y nuestra espada que hicimos primero vamos a pegarla. Cuando ya tenemos bien pegadas nuestras tres capas vamos a pegar de nuevo cuadraditos en el mismo orden como lo hicimos con la primer parte. Una vez terminamos de pegar los cuadraditos por la otra parte vamos a medir el contorno de cuanto nos quedó. Por ejemplo a mi me quedó de un centímetro. Entonces sacamos tiras de un centímetro de grosor del color que pertenece al contorno. En mi caso pertenece este color y este. Una vez tengamos toda la cantidad de tiras que necesitamos para todo el contorno vamos a pegarlas con mucho cuidado por todo el borde para que nos quede bien. Y así quedó mi espada de Minecraft. Espero les guste tanto como a mí. Recuerden suscribirse y dame sus deditos arriba. Compartan este video con sus amigos y si les gusta pueden hacer también esta espada que la hice también porque tengo dos niños y los dos querían su espada. Bueno espero les haya gustado mucho y hasta luego.